No nos llevamos bien, yo creo que esto ya es definitivo, yo creo que esto ya es definitivo. Carlos Cuevas responde contundente a su hermana. Luego que la cantante Aida Cuevas hiciera fuertes declaraciones contra su semejante por haber faltado al valioso código de hermandad, es ahora el artista quien se defiende, pues asegura tener la conciencia limpia de cualquier falso que se le levante. Asimismo, dejó al aire que el divo de Juárez podría haber sido gran ayuda para la carrera de Aida, tras saltar a la luz una relación que la llevaría a resaltar en la industria. Yo, fama yo, lo que menos quiero es ser famoso, y menos a Costillas, y menos de Juan Gabriel, que si ellos, yo creo que mucha gente se ha colgado de Juan Gabriel, eso sí es colgarse de otras personas. Yo no, gracias a Dios, no necesito de nadie. De igual manera, aseguró no tener intención de defenderla, ya que en su momento solo expresó su opinión sobre el tema en discusión. Yo ni siquiera salí en su defensa, yo simplemente dije, aclaré que el papá de Rodrigo era Gabriel Latrist, y de Diego, fue lo único que dije. Y aunque la relación entre ambos podría acabarse definitivamente, dejó claro que será difícil recuperar lo perdido. No, no creo, no nos llevamos bien. Yo creo que esto ya es definitivo. ¿Ve cómo se pone? ¿Tú crees que me voy a llevar con alguien así? ¿Bien? Ahí está, ahí se los dejo a ustedes, ya la investiguen. Yo soy feliz, bendito sea Dios. No me enojo con nadie, ni siquiera soy enojado con ella, es la que está enojada conmigo. Bendito sea Dios que tengo la conciencia de estar aquí. Cabe mencionar que la relación entre ambos nunca se vio afectada por los medios. Sin embargo, tras este nuevo escándalo, al parecer ya no hay vuelta que darle al asunto, y todo parece indicar que este sería el fin para la amistad que solían mantener. Así mismo, dejó saber. Yo no tengo que perdonar a nadie porque no estoy enojado con nadie. Yo lo que no quiero es volver a llevarme con gente tóxica para mi vida personal, para mi vida familiar, para mis hijos. No sé cuál es la bronca. No nos hablamos desde hace cinco años. Ella no me pela a mí. Yo no la pelo a ella, pero se deja llevar por comentarios que no los pongo para ofender a nadie. Simplemente así soy yo. Dijo. ¡Hey! ¿Ya estás suscrito al canal? ¿Qué esperas? Activa la campanita para que te lleguen nuestros nuevos videos. Trabajamos para ti con amor. El equipo de me gusta pues.